Ver. Elegí a quinta. Los tétricos gemidos de los gatos traen la ventana e intentan con potencia desviar mi mente. El venenoso aire de una invernal madrugada se excitó con la humillación de un alma retorcida. Me voy haciendo adicto a mi actitud de asquerosa víctima, y él no se cansa de seguirme. Lo veo en mis alucinaciones, hechos de mis arterias, tatuado en mis pupilas con su piel de fuego y sus gestos fantasmagóricos. Lo veo pregonando en la palabra de mi madre, en la banalidad. Lo veo con su membrana colgando en la sonrisa amiga. Lo veo en los anuncios y en las pistolas, en las resacas y en las miradas. Lo vi en los edénes en forma de sangre entre las piernas de Eva. Lo veo fuerte y decidido, deseoso de matarme. Lo veo en la tinta, dándole una tregua definitiva a lo que parecía ser ameno, y su esencia de ángel mutilado será por siempre mi juicio. Nunca tendré el orden necesario para darle un buen ancestro. Solo tendré por siempre la infecciosa escama, la faceta más macabra del origen, la confabulación perfecta de mi recuerdo con el infierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!